Música Las atracciones que se presentan aquí en Mazatlán El rolling que puede partir el diamante Justamente lo está haciendo Ricky al jardín central Anota el Cacao Valdés Luz verde para Nico al plato Jugado en tercera, no, el intermedia Tendría que haber dominio Por un costado delante Sala Se tiró por él y no pudo Cristian Sazueta, va a lo profundo del izquierdo Y anota Gaitán, los venados tienen la tercera Viene entonces la producción Inicial, luego hace unas semanas Paez pasó a primera, sale del equipo Al lado contrario por encima Delante Sala, a lo profundo del izquierdo Ya la mandó Campero El Cacao en tercera, lo mandan a Hope Va a haber jugado en el plato Viene el tiro Y lo están poniendo fuera Los extranjeros también que Ha aportado grandes números en este béisbol Se columpió de la esférica Pérez allá al jardín derecho Va contra la barda Esta será la primera carrera para los mayos Se tropieza de primera Ante el equipo de los venados El contacto por parte de Valenzuela La está mandando allá al jardín derecho Es una parábola Pisi corre De tercera para el plato Viene el tiro a home Y a tiempo Llegando al plato Ricky Álvarez se nota Mazatlán Para completar las cinco entradas Lanzó aquí, rompe el diamante Sánchez, manda carrera al plato Pérez Estrada pisa el pentágono Y acerca a los mayos Y los de enero Pero, Hermosillo Mexicali Obregón No es abrir en casa Sino jugar playoff A lo profundo del jardín izquierdo Le dio el Fitch Ricardo Valenzuela La pelota agarra vuelo Sigue Y se fue A otra galaxia Y que la fuerza la acompañe Con todo y las estrellas Esa esférica ya cruzó Y le manda a los venados Una más de ventaja La crecen Y son cinco Para la mexicana de los Rangers de Texas Tuvo once apariciones Seis victorias Aquí el batazo va al jardín central Pica delante del patrullero Guzmán Anota Arellano Y anota Mazatlán Viene entonces con producción Nico Vásquez En su retorno al puerto Anota Activas que más he disfrutado Un juego siete En el ciclón Echeverría Lo busca Y se tira un clavado Es Arellano Juega el inicial Y logra ponerlo fuera El Cachanilla Le roba imparable A Ornelas A casi su paisano De esta manera Además evita Probablemente un avance Extra de Sánchez Hacia la antesala ¿Quién caza en Mazatlán? El rolling lento Ataca las paradas cortas Juega el inicial Castro con El Wolverine Y es el out 27 Ganaron los rockers